El Lili de la Universidad de Icesi, en esa alianza profunda por la vida y en nuestro programa de medicina interna en cabeza de nuestros residentes que se han encargado desde hace varios meses de organizar, coordinar, programar y ejecutar en conjunto con todos los docentes de medicina interna diaria hacia fines de la Fundación Valle del Lili, este programa académico que yo considero que es un programa académico diferente a lo que hemos hecho en años anteriores. ¿Por qué lo considero diferente? Porque es la primera vez después de tres años que vamos a hacer un evento híbrido, es un gran reto presencial con un buen número en este momento de colegas que nos están acompañando aquí en el auditorio principal y virtual. La virtualidad llegó hace tres años con esa muy mala noticia de la pandemia y en esa virtualidad nosotros conocimos mucho académicamente en educación médica continua, tanto que los congresos de los últimos tres años fueron virtuales puros y tuvimos asistencias muy importantes del país, de la región y de cualquier parte del mundo. Entonces para mí es muy grato para estas personas que nos están viendo en la virtualidad decirles que tenemos aproximadamente 6.300 y pico de inscritos, un gran porcentaje, que tienen aproximadamente 5.500 son inscritos de manera virtual y dentro de esa inscripción virtual para mí es muy grato decir que el gran porcentaje de los inscritos son de Colombia pero tenemos invitados colegas y amigos de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, México, Venezuela, Chile, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Estados Unidos, Paraguay, Honduras, España, Uruguay, Cuba, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Alemania, Rusia, Austria, Canadá, Suiza, Trinidad y Tobago, Aruba, Puerto Rico y Reino Unido. Por lo tanto esto nos genera un mayor compromiso de hacer bien las cosas, de que estas actividades dejen mensajes académicos y que esta ayuda de este evento que ha sido programado por nuestro grupo de residentes y por nuestros profesores tienen un escenario muy importante que es la oficina de educación médica de la Fundación Valle de Lili con un grupo de personas que están tras bambalinas organizando que todo vaya de la mejor manera con el grupo que tiene de manera muy importante un grupo que nos está ayudando en la virtualidad con las personas que han trabajado en este escenario que van a ver ustedes hoy que es un escenario diferente y hay que agradecerle al maestro Buenaventura por lo que ustedes van a ver más adelante el agradecimiento a la directora del programa del posgrado, no, a la directora no, a la coordinadora del grupo de medicina interna de Fundación Valle de Lili y al decano del programa de medicina de ICESI Fundación Valle de Lili. Y agradecimientos especiales a los avales académicos, no solamente el aval de la Universidad de ICESI sino el aval de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Asociación Colombiana de Medicina Interna que siempre en este evento nos han acompañado en el aval académico y hay que darle también un especial agradecimiento a la industria farmacéutica que pese a que esta es una actividad de educación médica continua nos han dado un apoyo para que podamos hacer este evento de manera híbrida. ¿Por qué lo llamamos actualización en medicina interna un abordaje integral? Porque primero es el vigésimo congreso que hace la Fundación Valle de Lili de Medicina Interna y segundo porque el mensaje que queremos dejar como internistas que somos es que el paciente es uno solo y como el paciente es uno solo siempre debemos tener ese abordaje integral que no solamente va en el escenario académico sino en el escenario social, en el escenario humanístico y en el escenario que tenemos que recordar todos que al final todos los que nos están viendo en pantalla y los que están aquí de manera presencial somos pacientes, entonces debemos tratar al paciente como nos gustaría que nos traten a nosotros hoy o mañana cuando seamos pacientes. Ese es el mensaje grande. Voy a darle la bienvenida a una de nuestras jefes de residentes tenemos dos jefes de residentes, en este momento nos acompaña una de nuestras jefes de residentes la doctora Alejandra Giraldo Vinasco Alejandra es residente de tercer año en los próximos meses será una futura y gran internista del país y de la región y ella en conjunto con un grupo de residentes hay que hablar de Valeria que ha tratado de hacer lo mejor posible en conjunto ¿cómo? en conjunto con Andrés de trabajar toda esta parte que tiene que ver con metodología, planificación y ejecución entonces digamos que Alejandra en conjunto con Valeria y con Andrés se han puesto cuesta en hombro esta malla curricular que ustedes van a ver que Alejandra se les va a explicar cómo va a funcionar día a día y la importancia de que ustedes en presencialidad o en virtualidad puedan interactuar con nosotros de manera efectiva y el objetivo dejar mensajes grandes entonces doctora Alejandra bienvenida y un gusto que seas nuestra jefe de residentes y que fuera de eso estés hoy liderando también con todos los residentes este evento gracias profe hola buenas tardes a todos bienvenidos y bienvenidas cordial saludo tanto a las personas que se encuentran aquí como a aquellas que nos acompañan virtualmente como bien lo dijo el doctor mi nombre es Leyda Alejandra Giraldo Vinasco soy residente de tercer año de medicina interna de la Universidad Icesi soy jefe de residentes y hoy tengo el placer de recibirlos aquí en este recinto que diariamente nos acompaña a los ciudadanos Lili en la comprensión del ser humano y el ser científico y estamos sentados aquí hoy porque tenemos amor por la medicina y debemos decir que la medicina interna es la medicina misma sabemos que aproximadamente en 1882 en Alemania nació nuestra especialidad cuando hubo un crecimiento exponencial de las ciencias relacionadas con el cuidado del paciente ciencias como la bacteriología la histología la patología hubo entonces un grupo de médicos que se dedicó a utilizar estas nuevas ciencias y aplicarlas al cuidado de las personas estos médicos con una disposición científica una actitud científica se dedicaron entonces a estudiar las enfermedades internas de los pacientes de ahí procede pues el nombre de nuestra especialidad tal vez la persona más conocida de nuestra especialidad sea el doctor William Osler un médico canadiense nacido en 1849 quien se graduó a la Universidad de Quebec el doctor Osler posteriormente fue profesor de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos y se trasladó finalmente a Oxford donde fallece en 1919 él era la personificación de los atributos personales y profesionales de un internista y fue el maestro Osler el que creó la forma en que aprendemos ahora a la cabecera del paciente que es la forma que se ha mantenido por más de un siglo el maestro Osler solía decir la medicina nace de esa simpatía primaria que todo hombre siempre hacia otro miembro de su especie cuando esta persona está sufriendo o está enferma en Colombia la medicina interna nació a principios del siglo pasado desafortunadamente no tuvo una acogida posteriormente en la década de los 60 bajo la tutela del doctor Hernando Sarasti quien hizo un gran congreso de medicina interna así como en el que nos encontramos ahora fue que un impulso para que esta especialidad finalmente se arraigara a nuestro país y el advenimiento de las subespecialidades todos nosotros los que somos médicos o los que estamos en la práctica de la salud nos enfrentamos diariamente a cuestiones que podríamos decir que son filosóficas nos preguntamos cosas como ¿qué es la salud? ¿qué es la enfermedad? ¿qué es el ser humano? ¿y cuál es el sentido de la vida misma? es posible que sea este el momento cúspide de la humanidad en términos de ciencia de tecnología sin embargo como lo decía Gabriel Marcel el hombre contemporáneo no sabe ya quién es ni para qué existe entonces tal vez debería ser este momento en que deberíamos preguntarnos cosas diferentes interpelarnos tal vez incluso tener una visión kantiana de la medicina y preguntarnos cosas como ¿qué hago? ¿qué sé? ¿y qué espero? grandes cambios están por venir y se demandará un papel mucho más activo de los médicos y las médicas de nuestro país tenemos que ser líderes solamente el conocimiento y la pasión por lo que hacemos y el respeto hacia el ser humano nos van a dar las herramientas para poder llevar esto a cabo por eso venos aquí hoy jurando haciendo respeto el juramento hipocrático compartiendo el conocimiento otorgando a nuestros maestros los respetos gratitudes y diferencias que se merecen y considerando a nuestros hermanos a nuestros colegas por eso estamos hoy aquí para aprender así que bienvenidos esperamos que los disfruten ahora voy a explicarles rápidamente cómo va a ser la dinámica este congreso es un poco diferente a los usuales lo que vamos a iniciar ustedes pueden ver en la pantalla los invito inicialmente a que escaneen este código QR es un código dinámico porque vamos a hacer unas preguntas interactivas con el público y cada vez aunque ese mismo código va a cambiar eso nos va a permitir hacer una encuesta en vivo esto es para las personas que están aquí presencialmente las personas que nos acompañan desde la virtualidad ustedes pueden ver allí en una página de una parte del ingreso donde dice encuesta preguntas de la encuesta allí pueden entonces descargar el código QR como les digo es solamente un código no van a ser muchos y eso va a ser dinámico vamos a iniciar el día de hoy jueves con tres escenarios clínicos que incluyen simulaciones y los llamamos así porque tienen unas herramientas audiovisuales diferentes a las que hemos hecho previamente los dos días siguientes viernes y sábado viernes será todo el día y el sábado será mediodía vamos a tener charlas vamos a tener unos talleres que se llaman así porque va a haber interacción con el público y vamos a tener algo novedoso que hemos llamado Hawk Topic que son unos paneles de discusión con los expertos de la Fundación Valle de Lili donde vamos a tener tres docentes a quienes les vamos a proponer unos escenarios y ellos van a responder unas preguntas que también algunas de ustedes van a tener que responder o les vamos a invitar a que lo respondan y la idea es que haya cierto grado pues de discusión alrededor de esto finalmente mañana en la noche vamos a tener un momento lúdico va a haber un concierto por parte del grupo de rock de la Fundación Fundarrock de donde también pertenecen hacen parte algunos de los residentes de medicina interna y vamos a tener otro evento lúdico muy corto y el sábado va a ser igual talleres, charla otro Hawk Topic finalmente la clausura al mediodía así que bienvenidos muchas gracias por asistir muchas gracias por su presencia aquellos que nos acompañan virtualmente muchas gracias por estar aquí y esperemos pues que se vayan de este recinto con mayores conocimientos y mayores herramientas para tratar a sus pacientes bienvenidos gracias hola buenos días a todos en el auditorio y también que nos acompañan desde forma virtual quisiera dar la bienvenida al doctor Pablo Amaya neurólogo vascular director del programa de la sede de fundación Valle de Lili profesor de neurofisiología y neurología de la universidad y es decir miembro del comité vascular de la asociación colombiana de neurología miembro fundador de la ALACTAC egresado de la primera corte del programa de líderes futuros de la organización mundial de delitos buenas tardes muchísimas gracias me alegra mucho estar otra vez presencialmente y también saber que hay muchas personas conectadas en la parte híbrida y me pareció una muy buena invitación servicio de urgencias y para eso preparamos un caso clínico lo hicimos con Cristian lo hicimos con Brenda y además de eso hicimos otras habilidades blandas que no solamente como nos decía ahorita Alejandra no solamente tenemos que ser científicos no solamente tenemos que ser clínicos sino también tenemos que ser comunicadores y a veces tenemos que ser actores y le pusimos un reto a nuestros residentes también de actuar y ver los casos y esto es lo que les traemos hoy un caso un ataque cerebrovascular ¿cómo lo vamos a enfocar? como les dijo Cristian está el código QR y a través de Mentimeter queremos que ustedes voten y que ustedes nos digan qué vamos a hacer con ese paciente ustedes qué piensan y qué analizan en un caso un ataque cerebrovascular ¿cómo es su nombre? ella se llama María estábamos caminando María, mucho gusto yo soy Alejandro I enfermero cuénteme qué le pasa no puedo allá con mi amiga y de un momento a otro se cayó no podía hablar vale, ¿cómo es el nombre de ella? María María, hola María, mucho gusto yo soy Alejandro enfermero le voy a hacer el ingreso a urgencias cuénteme qué le pasó desde cuándo está con los síntomas hace como 10 minutos estábamos caminando aquí al frente que cruzamos y se cayó no podía hablar cuando la fui a levantar la cara la tiene torcida hacia la derecha no puedes levantar el brazo derecho y la levanté por fin y está arrastrando la pierna derecha no tienes fuerza y cuando por fin la levanté no puede caminar no tienes fuerza en la pierna derecha nada vamos a comentarlo con el médico listo toda la fuerza está disminuida extremidades superiores superiores el brazo derecho la pierna derecha no la puede mover y tiene toda la cara derecha y no se le entiende cuando habla entonces como ven no es un video bonito de simulación como los de la baja sino es el video de lo que nos pasa como es la vida real porque la vida real usualmente no se parece a los simuladores y ahora les vamos a pedir y lo que primero les quiero preguntar es ¿cuál escala de evaluación cuando sospechón nada se ve usan ustedes en triage? entonces Cincinnati FAST BFAST o ninguna entonces como ven no es un cuestionario de selección múltiple no hay respuestas verdaderas puede que todas al menos tres de esas pueden ser correctas no usar ninguno tal vez no es una buena opción pero pues si vemos que realmente miren como tenemos muchos pacientes que enfocamos con el Cincinnati realmente es una escala que es sencilla que con un punto solo se debe activar el código y ahora revisaremos bueno ¿cuál es nuestra propuesta? y como ven lo importante es usar la escala y que sepamos y entregar a nuestro personal que nuestros personal ¿quién usualmente empieza el triage en nuestros hospitales? el vigilante el vigilante es el primero que clasifica el que de muy grave si llega un taxi pitando alguien en el platón de una camioneta a la policía usualmente eso es grave ¿cierto? entonces eso es muy importante entonces Cincinnati es una escala que se usa mucho nosotros usamos más el BFAST pero como les digo esto más que tener una respuesta positiva o negativa es ¿por qué usamos BFAST? ¿por qué tenemos que ser rápidos? porque Cincinnati y FAST miran cara torcida que la paciente lo tenía debilidad en un brazo alteraciones para hablar y activar el código activarlo lo más rápido posible pero el BFAST incluye balance e incluye alteraciones visuales porque el balance nos mira a territorio posterior que siempre es como una cenicienta y a veces no lo miramos y alguien con una oclusión de la vacilar va a tener vértigo y disártera y se nos puede pasar y ojo porque a veces hay pacientes que tienen alteraciones visuales incluso pueden estar haciendo amaurosis transitorias por una oclusión carotida entonces el BFAST es la escala que recomendamos y nosotros usamos para atender los pacientes y ahora entonces vamos a seguir con el siguiente video ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? Suba la manito ¿Usted sabe qué día soy? Entonces la siguiente pregunta ¿Quién debe hacer escala en EHS en urgencias? ¿Quién debe ser el encargado de hacer enfermería el médico general el especialista todos debemos hacer la escala en EHS ¿Ustedes qué opinan? Entonces como vemos hay una tendencia ya el 83% piensa que lo debemos usar todos y realmente todos debemos aplicarlo eso es muy importante y no solo aplicarlo sino realmente lo que vemos es que esta escala es muy importante que todo el mundo la utilice es una recomendación basada y eso es lo que hemos intentado hacer con Cristian bueno ¿Por qué recomendamos esto? y es porque realmente las guías de la baja recomiendan que los pacientes usemos la misma escala es la mejor escala es perfecta no es muy buena para acelerar al medio izquierda más o menos para acelerar al medio derecha no es tan buena para el territorio vertebroasilar pero es lo que nos permite hablar un lenguaje común y sobre todo es muy útil usarla como la manera de decir la severidad de la ACV si a mí me dicen que alguien tiene 30 puntos de ACV pienso que es muy severo sabiendo que la fosa posterior no es tan común y que debemos certificarnos ojalá todos tengamos certificación en la escala de EHS en la escala de ranking para tener una mejor precisión incluyendo enfermería porque muchas veces enfermería está muy pendiente el paciente puede hacer los seguimientos durante la trombolisis y acuérdense que esto es un trabajo en equipo esto no es responsabilidad del especialista del médico general ni de enfermería sino de todos juntos y en ACV sí que es muy importante hacer la escala y aquí pues lo que estamos midiendo es cómo somos más precisos usando la escala cuando lo hacen las enfermeras cuando lo hace el médico cuando lo hace gente certificada pero en la vida real que vemos las enfermeras jefes son las más juiciosas son las más las que tienen la mayor precisión quiénes son los peores los neurólogos si a mí me llega un paciente ustedes ven que a veces me puedo saltar cosas puedo ir corriendo pero esto realmente es por la urgencia entonces la idea es hacer muy bien la escala estar certificados pero que esto no retrase el tratamiento del paciente entonces otra pregunta ¿tienen código ACV en su hospital? sí y no sí pero no se activa mucho que nos pasa o no pero lo voy a implementar entonces bueno ¿tendrá algún fundamento? ¿será importante tener un código ACV? porque tenemos muchos códigos hay código de trauma código rojo código azul ¿será que vale la pena tener un código ACV? ¿será que es importante o definitivamente puede que no sea tan útil y por qué lo usamos? que eso es otra parte muy importante y como ustedes han visto este caso lo intentamos hacer transversal de bueno ¿cuándo lo debemos usar? ¿cómo lo debemos usar? y otra cosa por ejemplo saber cómo lo debo activar por ejemplo aquí nosotros si ustedes marcan 38-38 contestan del conmutador y el conmutador activa todas las extensiones llama al neurólogo de turno llama al residente llama a imágenes diagnósticas llama a intervencionismo vascular o sea se activa en paralelo ¿qué porcentaje de pacientes van a necesitar trombectomía? un 20% pero al menos en el angiógrafo están avisados pero yo prefiero activarlo a todos así no necesariamente lo active entonces bueno pues nos alegra que cada vez vemos más la respuesta de que sí hay un código ACV y sobre todo lo más importante si no lo tengo en mi hospital ¿qué puede suceder? ¿cómo lo voy a implementar? ¿qué hospitales tienen que tener código ACV? solo los grandes centros que tienen trombolicis trombectomía no, todos desde un centro primario en el Quindío están haciendo un proyecto muy bueno y en los centros primarios los médicos rurales hicieron un maletín de ACV tienen glucómetro tiene los accesos venosos para canalizar tiene una cartilla con la escala de NIH entonces si no trombolican al paciente lo alistan y ese paciente cuando llega al centro de remisión llega directo al tomógrafo o sea que podemos hacer muchas cosas y entonces lo importante es conocer el código ACV y educar a nuestros médicos y educarnos todos en por qué usarlos y aquí pues precisamente están las guías de la AJA que nos dicen con un muy buen nivel de evidencia que debemos estar organizados que debemos tener guías de atención para que todos trabajemos de manera multidisciplinaria y esto que nos permite poder ofrecer de forma segura tratamientos como la fibrinolisis que haya un equipo y que se haga mucho gusto mi nombre es Cristian y la entrevista que está aquí de turno María ¿sabes dónde estás? en mi casa de mi casa ¿sabes cuál es el mes? en mi casa ¿cuántos años tienes? cierra los ojos cierra los ojos apriétame aquí la mano apriétame aquí esta mano esta otra apriétamela apriétamela levanta este brazo sosténlo sosténlo puedes bajarlo levanta este otro brazo levanta la pierna puedes bajarla levanta esta otra pierna entonces como ven este es el escenario con esto con lo que alcanzaron a ver qué puntaje más o menos le pondrían a la escala NIHS sí sí Gracias. Un punto importante es que no pudimos tener toda la escala, a veces tener las tarjetas en urgencias, esas no las tenemos, entonces es difícil. Y la otra cosa que puede suceder es esto, que la escala, cuando estamos certificados y lo hacemos de manera continua, puede haber entre dos puntos más o menos en la opinión. Pero, ¿qué diferencia hay en mi tratamiento si la paciente tiene 12, tiene 14, tiene 16 o tiene 18? ¿Me cambia mucho? Y a veces sí podemos, podemos hacer discusiones y posiblemente si estamos en el Congreso lo podemos hacer, pero si la paciente tiene un AC de agudo, lleva una hora de evolución y tiene 12 o 18 NDHS, posiblemente no nos va a cambiar mucho el desenlace y sí tenemos que atenderlo rápidamente. Entonces, tal vez esa es la lección. Lo más importante es hacer la escala, mirar cuánto me dio y que ojalá la misma persona sí la pueda hacer en el seguimiento, porque si me dio 18 al principio, lo trombolizo y me da 12, pues posiblemente siento que mejoró, pero si empezó en 12 y luego me da 18, de pronto me asusto y pienso que se deterioró y voy a poder hacer. Entonces, en esto que pienso, que el uso de una escala se vería como la escala NDHS recomendada, entonces ojalá siempre la registremos porque es un punto de partida, nos permite tener información y es distinto si a mí me dicen, alguien tiene 3 puntos de NDHS que si me dicen que tiene 30, incluso para guiar los protocolos de imágenes, para saber yo qué tanto chance tengo de oclusión proximal, me sirve la escala NDHS, entonces por favor practiquenla, úsenla y sobre todo pues esto nos va a guiar mucho. ¿Me la tengo que saber de memoria? No. ¿Quién de ustedes no tiene un celular en su bolsillo ahora? Todos tenemos un celular, todos lo cargamos y ahí pueden cargar la escala y además la escala, miren, uno la va pasando, la va haciendo y la ventaja por ejemplo en la mayoría de aplicaciones es que lo va registrando, entonces no me toca aprenderme el puntaje porque si no va a ser difícil. Después de eso entonces, ¿qué hicimos con nuestro paciente? Lo llevamos a imágenes diagnósticas y entonces aquí le hicimos esta tomografía de cráneo simple, aquí ya está ventaneada, le hicimos un alto contraste 35-35 para que se vea mejor la diferencia, mírenla muy bien, revísenla porque algo que es muy importante es que la imagen, si tenemos al radiólogo al lado y el radiólogo está sentado al lado de nosotros, pues tenemos el cielo ganado, pero no siempre esto suele suceder, entonces ¿quién debe ver la imagen? El médico que está a cargo del paciente, entonces acostúmbrese a revisar las imágenes, miren esa imagen y además usted ya tiene una clínica, es una paciente que hace una hora no habla, pero entiende órdenes y no mueve el lado derecho del cuerpo, con esto seguramente yo miraré más un lado que el otro, entonces ¿qué opinan de esta imagen? ¿La ven normal? ¿Le ven sangrado? ¿Hay signos hiperagudos de ACV o se ven como más signos de un ACV antiguo? Gracias. 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 Bueno, me están activando un código ACV, o sea que casi vamos a poder hacer el taller en vivo, pero esto es muy importante activarlo en tiempo real para saber, entonces si nos devolvemos en la imagen vamos a ver que no hay… la voy a mover aquí para los que están en… entonces primero que lado vamos a ver sobre todo el lado izquierdo porque pensamos que hay un evento de la cerebral media izquierda, sangrado no había, estos que se pueden ver hiperdenso son más los ventrilos pleoscoroides calcificados, si hay esto que es una cerebral media y que sugiere hipertensidad, o sea que sugiere que puede tener un vaso grande, entonces esos son los signos hiperagudos, entonces para que hago una imagen, lo primero que tengo que hacer es descartar que no haya sangre. Segundo, mirar si los ojos están desviados me ayuda, aunque en el caso porque eso nos sugiere oclusión proximal y usualmente el paciente está mirando la lesión. Tercero, arteria cerebral media hiperdensa. Hay un 80% de posibilidades que si esa arteria se hiperdensa tenga en el angiotac una oclusión proximal, o sea que ya posiblemente yo ya sé que tengo un vaso grande. Cambios isquémicos tempranos, se pierde el núcleo lenticular, se borra el rivete insular, pérdida de diferenciación en sustancia gris y blanca que usualmente lo hago con la escala de Aspex, 10 es perfecto, 8 muy bueno entre 5 y 7 malo, pobre 0 a 4. El Aspex no me contraindica la trombolisis pero si me habla como de lo grande y de la extensión y lo mismo, fíjense que si a mi me dicen paciente funcional ranking 0, 1 hora, NDHS 27 puntos y tiene un Aspex de 10, me lo dijeron todo y dijeron poquitas palabras. A veces neurología muscular se vuelve un poco borrero porque es la escala de la escala de la escala y eso pues, pero bueno a los internistas les encanta la escala entonces no se molestan por eso, yo sé. Pero si es importante con eso y entonces con ese síntoma esa paciente que era funcional, estudiante de medicina, uniforme azul pitufo de una prestigiosa universidad bogotana. ¿Qué harían con esa paciente? Le harían trombolisis, trombectomia mecánica, terapia combinado, manejo conservador. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Gracias. Entonces, le ofrecería a la mayoría trombolisis, otros trombectomía, terapia combinada o manejo conservador. Entonces, digamos que en este caso probablemente miramos que nos faltarían algunos datos, ¿cierto? Porque los que dijeron trombolisis, ¿la paciente tenía alguna contraindicación para la trombolisis? No sabemos qué tenemos que hacer. Hacer más preguntas posiblemente, porque esto como vemos es una terapia que tiene mucha evidencia, tiene una evidencia o no, o sea que funciona. Pero sí tenemos que ver y administrarla tan pronto sea posible, pero sí necesitamos hacerlo de manera segura. Y ojalá usar las dosis adecuadas, que esto también es muy importante revisarlo. En Japón se usa una dosis de 0,6 miligramos por kilo, pero está la dosis estándar y lo más importante para ustedes que también trombolizan corazón, trombolizan cerebro, es no confundir las dosis de tenecteplase con las de alteplase, ni son las mismas para TEP ni para infarto de miocardio. El cerebro tiene más riesgo de sangrado, por eso tiene unas dosis especiales. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿tiene contraindicación para trombolisis endovenosa? Entonces, ya hice spoiler de la pregunta, pues no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, es importante siempre ir y preguntar, porque a veces y distribuirnos las tareas, posiblemente que alguien se quede juicioso preguntándole al familiar si tiene los datos, si sabe qué medicamentos toma, si sabe si hay alguna contraindicación que alguien esté llevando al paciente, porque pues esto es una tarea de equipo. Y fíjense que pues aquí dijimos no lo vamos a saber. Pero sí es importante, entonces, es tener una lista de chequeo. Esto es sumamente importante, porque si no la tenemos, se nos pasan cosas y como vemos, es mucha información en poquito tiempo y la idea no es tenernos que saber todas las cosas. Pero sí, entonces, lo primero que es, tenemos un ACV que tiene un déficit discapacitante, ya menos de cuatro horas y media, aunque recuerden que hay una ventana extendida para trombolisis cuando no hay oclusión proximal hasta de nueve horas, o sea que el tiempo es relativo. Y en los que tienen ACV el despertar, que yo no sé la hora cero, si uso una imagen de difusión y FLIR, puedo también trombolizarlos y sí, pues todavía es absoluto que sean más de 18 años, que es algo importante. Entonces, la paciente, mirar la lista de chequeo. Y esa lista de chequeo, si yo la tengo, la tengo que preguntar a los familiares si ha sangrado, si ha tenido intervenciones quirúrgicas, si toma anticoagulantes, si tiene enfermedad. Por ejemplo, si tiene trombocitopenia. ¿Necesito esperar el cuadro hemático para trombolizar a mi paciente? No, pero a menos que me diga, sí, mira que es que aquí lo ve el hematólogo, es paciente el doctor Rosales, porque anda con 20.000 plaquetas. Posiblemente en ese paciente, que es un caso raro, sí espero las plaquetas, de resto no las espero. ¿Qué examen necesito yo para trombolisis? Una glucometría y una tomografía simple. Entonces, ya le preguntamos y adicionalmente miramos el monitor y es foto de la vida real. Entonces, miren que sí, a veces la presión arterial se puede subir muchísimo. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el valor máximo que vamos a tolerar para llevar el paciente a trombolisis? Porque fíjense que dijimos, es un paciente que lleva una hora, tiene buen ranking, NHS 18, lo vamos a trombolizar por la imagen, pero no habíamos mirado la lista de contraindicaciones, no habíamos mirado la presión arterial. Entonces, a veces hay que mirar otras cosas porque el caso sonaba muy sencillo y ya dijimos, no, esto estuvo rápido, lo trombolizamos. Y la trombolisis es muy segura, pero si la hacemos de manera sistémica y metódica, porque hace 10 años que a mí me da miedo que sangre. ¿Cuántos pacientes pueden sangrar si yo soy juicioso después de trombolisis? 10 de 100. ¿Cuántos van a tener sangrado sintomático? 1 de 100. Y a veces dejamos de trombolizar 99 por S1, que puede sangrar sí, pero fíjense que si yo aplico mis escalas, soy juicioso, y pues efectivamente vemos que la cifra mágica es 185-105, que es lo que normalmente… El 220-110 es una cifra que también es cierta, pero cuando no voy a ofrecer terapia de repercusión, porque a veces no llega tarde, tiene una contraindicación. Entonces, si el paciente tiene, debe tener menos de 185-105 para trombolizar mi paciente, y esto sí es una indicación absoluta. Ahora tenemos muchas indicaciones, contraindicaciones relativas. Por ejemplo, las embarazadas antes era una contraindicación absoluta, las crisis convulsivas eran una contraindicación absoluta, la gente mayor de 80 años era una contraindicación absoluta, pero como ustedes ven, esto ha ido cambiando mucho. Yo no puedo presentarles la misma presentación de hace 5 años ni de hace 10, porque lo que dije hace 10 años ya no es. Entonces, esto es muy dinámico y por eso tenemos que hacer. Entonces, con esto, presión de 330, ¿qué medicamento utilizarían? Leanclonina sublingual, la betalol, nitroprusiato o nicardipina. Entonces, casi todos usarían la betalol, nitroprusiato. El que tenga ni parricardipino lo envidiamos, aunque bueno, como nos dijo Juan David, hay colegas conectados desde Canadá, de otros países que seguramente sí tienen nicardipino, nosotros lo leemos pero no lo tenemos. Y la clonina sublingual sí tal vez sería el único que no, no aconsejaríamos mucho. Entonces, esto es lo que nos dicen las guías, usar la betalol, que es el que usualmente usamos si no está braicárdico al paciente, nicardipino, cledipino no los tenemos. El nitroprusiato no está en las guías, pero a veces es lo que tenemos. Si de hecho tenemos endovenoso en nuestros centros de primero y segundo nivel es un lujo y sobre todo tratar de evitar los medicamentos orales porque a veces sí pueden generar una caída muy súbita y abrupta y esto puede ser peor. Si mi presión baja demasiado rápido, puedo colapsar las colaterales, infarto al paciente, entonces pues no dice nada. Ya entonces el monitor, vemos que le pusimos un línea arterial, que la presión está controlada. La paciente no tiene contraindicación, pero lo dice, no tiene trauma, no tiene saludado, no tiene saludos, no tiene saludos, no tiene saludos. Bueno, desde el 3 a 60 kilos, vamos a dar un análisis de 54 miligramos de ars. Se tranquiliza, 5 en polo y 49 en infusión para una hora. Bueno, doctor, estoy pasando los 5 en polo. Los 5 en polo inicial están ahí. Entonces ya mismo iniciamos la infusión de los 49 restantes, bueno para una hora. Entonces esto es súper importante, fíjense, hay que hacerlo en equipo, hay que tener listo el trombolítico y siempre hagan doble chequeo. Yo digo la dosis y enfermería la verifica. ¿Qué es lo más fácil? Como es difícil aprenderse las tablas y estar multiplicando y sacando el celular, si uno imprime una tablita Excel, peso del paciente, bolo, infusión de una hora dosis total, pues no le toca aprenderse. ¿Dónde puedo cargar eso? Si yo tengo una maleta ACV, pues cargo eso. Entonces nosotros normalmente hacemos la imagen en una sola adquisición. Y si incluso es un paciente que no tiene, como en este caso está muy hipertensa, no hubiera estado hipertensa, hubiera podido trombolizar en el tomógrafo. Y le hicimos este angiotaca. Entonces fíjense, aquí vemos cerebral media derecha, aquí está la parte primera de la izquierda, y además vemos estos otros vasitos. Aquí ya hicimos proyecciones axiales de máxima intensidad, pero entonces vemos que hay algunos vasos, pero esos vasos son muy importantes porque esas son las colaterales. Entonces el angiotaca me sirve, uno, para ver la navegación para el radiólogo si va a entrar a hacer trombectomía, dos, me sirve para ver el sitio de oclusión, y tres, me sirve para ver las colaterales, porque esas colaterales son las que me van a ayudar a preservar la penumbra. Y ahí es donde es muy importante que el clínico cuide la presión arterial, cuide la glicemia, cuide la oxigenación, porque esto es lo que va a servir. Aquí ya está la reconstrucción bonita y pues vemos que hay una clara asimetría. Y nosotros estos mapas de profusión los hacemos de rutina, no los esperamos siempre para tomar decisión, pero sí en los pacientes que tengan no tengan oclusión proximal, y ya en más de cuatro horas y media, a los que tienen más de seis horas y quiera llegar a trombectomía, sí los necesito, porque aquí miro que el flujo está caído, fíjense que en el volumen no hay mucho cambio, aquí lo que vemos es como el cor del infarto y todo eso rojo es la penumbra. O sea, todo esto es el tejido que si yo logro reperfundir a mi paciente, logro mantener una buena presión arterial es lo que voy a salvar y con esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces con eso, viendo estas imágenes de angiotac, viendo la perfusión, conocen las indicaciones de trombectomía mecánica, ¿quién le voy a hacer trombectomía mecánica? ¿Será que María que está con la presión controlada, está con trombolisis, le voy a hacer trombectomía mecánica? ¿O será que de pronto no sé las indicaciones, pero las quiero aprender y voy a salir sabiendo? O sea, ¿qué voy a aprender de este taller? Cuando salga yo voy a llegar a mi casa y voy a decir, aprendí sobre escala NIH, aprendí indicaciones de trombolisis, aprendí cuándo debo de ofrecer trombectomía mecánica a mi paciente. Entonces, bueno, pues qué chévere. Es que si ya saben todo, ¿para qué venimos, cierto? Entonces eso es lo más interesante. Entonces, no, pero me les gustaría saber, entonces perfecto. Entonces vamos a aplicar una regla. ¿Quiénes son candidatos a terapia endovascular? Que ya tienen más de 18 años para los adultos, pero ojo porque cuando hay código AC pediátrico y aunque el alteplase no está autorizado para usar en menores de 18 en Colombia, la trombectomía mecánica sí se puede hacer. O sea, que los pacientes pediátricos, y en eso Laura Galvis, nuestra emergencióloga pediatra, el líder en el código AC pediátrico, que tenga una escala mayor de 6 de NIH, ojalá, que tengan menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas, a menos que tenga penumbra con imagen de perfusión hasta 24 horas y que el aspecto sea mayor a 6. O sea, ¿eso qué quiere decir? Regla del triple 6. Más de 6 de NIH, menos de 6 horas de evolución y aspecto mayor a 6. Si tengo esos 3, candidato a trombectomía. Si lleva más de 6 horas y hasta 24, le hago perfusión. Que sé que la perfusión no está muy disponible en todos los sitios, pero es algo que posiblemente en un futuro pensaremos. Si tiene buen aspecto, tiene buenas colaterales, así yo no tenga perfusión, pues probablemente tiene mucha penumbra. Entonces, no dejen de excluir a esos pacientes. Entonces, 6, 6 y 6. Y así se lo aprenden fácil. Entonces, finalmente era una paciente que llevaba poco tiempo de evolución, que tenía un puntaje alto de NIH y de una vez necesitamos hacer la angiotomografía, que tenía una contraindicación para trombolisis, pero era una contraindicación relativa porque se pudo manejar la presión arterial y es importante saber esa cifra mágica. Entonces, primero, usen escalas, usen el BFAS, usen la escala de NIH. El ABC, la tensión de la CD, que eso aplica a todos los niveles, porque a eso yo pregunto, pueden tratar una de las adicinas que yo estoy en un primer nivel. En el primer nivel ustedes pueden colocar dos accesos venosos, pueden hacer la glucometría, pueden manejar la presión arterial. Si yo no tengo imagen todavía, por lo menos que la presión no esté más de 220, 110. Si tengo un pulso oxímetro, miro saturación de oxígeno. Si está más de 90%, no voy a poner oxígeno suplementario, porque acuérdense que la hiperoxia hace que se disminuya la presión arterial de oxígeno, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, o sea que posiblemente no le pongo más oxígeno. Y lo remito. Y si prenotifico, si nos avisan, se ganan el cielo, porque vamos a estar listos. Ahorita cuando activan un código ACV, yo ya sé que está corriendo un paciente, en imágenes están listos. Usen las listas de chequeo, porque fíjense que si no le hubiéramos preguntado a Brenda si el paciente tenía sangrado, qué tal nos hubiera dicho, no, es que se está tomando warfarina, o está en quimioterapia y tiene 10 mil plaquetas. Y tener un código ACV en el hospital, que es muy importante, porque esto nos permite hacer esto estandarizado, y los sitios que tienen código ACV hacen más procedimientos, los hacen más rápido. Y finalmente, ¿todo esto para qué es? Para que los pacientes tengan menos mortalidad y menos discapacidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a continuación, daremos paso a algunas preguntas que nos llegan del público de manera virtual. Bueno, nos preguntan ¿cuándo hacer trombolisis en periodo extendido? ¿Y cómo elegir al paciente de forma ideal? ¿Cuál es ese paciente ideal? Entonces, bueno, algo muy importante es que hay que individualizar los pacientes, y en eso nos ayudan mucho las imágenes multimodales. No hay pacientes ideales, pero tampoco hay pacientes absolutamente negativos. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Ventana convencional para trombolisis, en los que yo solo necesito glucometría y TAC simple? Cuatro o cinco horas. De cuatro horas y media hasta nueve horas, basados en la información que nos dio el estudio Extente, que se publicó en el New England, usando imágenes de perfusión, se puede hacer trombolisis cuando yo veo que hay un área de penumbra significativa, como por ejemplo este paciente, que no hubiera tenido oclusión de gran vaso, y vemos que no tiene infarto y tiene una imagen de una oclusión de gaso grande. Si quieren, me pueden proyectar la presentación, porfa, para mostrarles. Entonces, si tiene penumbra, hasta nueve horas, que eso es lo que vemos. Hay un gran territorio, esto que dice tiempo al pico, que hay mucho tejido salvable. Entonces, si yo tengo esto, ese es el paciente ideal. Y que ojalá tenga buenas colaterales, que tenga buena funcionalidad, que eso miramos. María era una paciente joven, estudiante, que no tenía contraindicaciones. Si es alguien con demencia, si es alguien que, por ejemplo, está tomando anticoagulantes, posiblemente tiene más riesgo de sangrado. Y en esa ventana extendida, incluir los ACVs del despertar. Si es un ACV de alguien que se acuesta a 10 de la noche, se levanta a 6 de la mañana con síntomas, que yo no sé la última hora, el uso de resonancia me permite contemporizar más, saber cuánto tiempo lleva ese evento. Si no tiene oclusión de gran vaso y tiene mismatch, tiene esa acopla entre el flare y difusión, también es candidato a trombolisis. Muchas gracias, doctor. No sé si el público o presencial tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Puede levantar la mano quien quiera preguntar. Bueno, yo aprovecho aquí el escenario y le hago una pregunta. Estos pacientes que tenemos hospitalizados, que nosotros acá en corto nivel tenemos pacientes bastante complicados y complejos, puede presentar un evento cerebrovascular intrahospitalariamente. ¿Hay algo, cambia algo el protocolo del código stroke, del código ACV en la atención de estos pacientes? ¿Hay algo diferente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque el 20% de los códigos ACVs pueden ser códigos ACVs intrahospitalarios y pueden suceder en muchos. En la zona anterior tuvimos tres. Tuvimos un paciente después de un procedimiento cardíaco, de hemodinamia, había recibido anticoagulante, no lo debemos poder trombolizar, pero la ventaja es que vamos a tener los tiempos y que así como yo tengo mi código ACV de urgencias, tengo que tener a mi personal de UCI, de piso sensibilizado en activar código ACV porque puede suceder en el hospital. Y pues también tengo que tener en cuenta eso, medicaciones, otra paciente fue un paciente que estaba con hipotensión severa, entonces en un choque que realmente era más algo hemodinámico, pero digamos que la ruta del flujograma debería ser el mismo. Sí, muy probablemente son pacientes que tienen más dificultades para trombolisis, pero para trombectomía, por lo que siempre es importante hacer la imagen simple, ver que no tenga sangrado y en una misma imagen, una adquisición, poder hacer el angiotag. ¿Qué puede ser diferente? Como tengo más datos, es probable que yo ya tenga un resultado de creatinina de ese paciente, entonces yo puedo saber si puedo colocar medio de contraste con seguridad. El que me llega de urgencias, que no tengo una creatinina previa, yo no espero la creatinina, pero sí pudiera ser un paciente en falla renal que no desearía usar medio de contraste. Aquí voy a tener más datos, luego yo esperaría que funcione mejor, pero eso también depende de que todos hagamos un código ACB intrahospitalario. Listo. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta de forma virtual nos pregunta. ¿Uso de trombolisis y trombectomía en pacientes con ASPEC menor de 6? Bueno, ese es un tema nuevo, es algo como de las nuevas cosas que antes decíamos con menos de 6 de ASPEC, no vamos a trombolizar, no vamos a hacer trombectomía. En general, los pacientes pueden tener un beneficio, así tengan un ASPEC bajito, pero sobre todo yo no voy a buscar que el paciente haga edema cerebral maligno, que quede con una gran discapacidad, que necesite craniectomía. Entonces, ahora incluso estamos incluyendo pacientes con ASPEC limítrofes entre 3 a 5 puntos para trombectomía, que es lo que tratamos de hacer en esos pacientes. Si tiene oclusión de gran vaso y tiene ASPEC bajo, preferimos hacer solo la trombectomía sin trombolisis como para disminuir un poco el riesgo de complicaciones por transformación hemorrágica, pero digamos que estos son casos que son individuales, en los que lo que es más importante es que el endovascular, el neurólogo, el internista, todos tomen la decisión en conjunto porque todavía no hay una directriz. Pero si yo estoy en un centro primario o es un paciente con ASPEC bajo que era muy funcional y no tiene oclusión proximal, podría trombolizarlo, que esto fue una cosa que cambió en las guías de la AJA del 2018, que dijeron que ASPEC no era contraindicación para bajo para trombolisis, que generó gran controversia, pero hay estudios que soportan que incluso en ASPEC bajo el beneficio de la trombolisis puede ser importante, aunque obviamente no va a ser el mismo que un paciente que no tenga un ASPEC malo. Bueno, aquí para para los que están conectados virtuales me preguntan que si siempre incluso en pacientes con ventana estándar de cuatro horas y media además de hacer TAC simple que descarte sangrado debo hacer angiotac y la respuesta es angiotac para todos porque los pacientes que yo les hago angiotac además voy a estratificar si tienen una oclusión proximal, pero hay un 20% de pacientes que tienen AJA bajo, tienen tres puntos, tienen una fascia y tienen una oclusión de la carotia, tienen una oclusión de mono que incluso podrían necesitar además de trombolisis, terapia endovascular, entonces siempre por eso nosotros porque nos hemos llevado sorpresas preferimos a todos hacerlo, hay otros centros que dicen no, mire, es más probable tener oclusión proximal con N-IHS de mayor a seis puntos, entonces solo en los de N-IHS 6 les hago angiotac, eso también depende de cada centro, pero nosotros preferimos hacérselo a todos, presidente, para que esté estandarizado el proceso y evitar pues no clasificar los pacientes, entonces siempre, incluso así tenga oclusión, yo voy a ofrecer trombolisis y si hay oclusión proximal, debo realizar trombectomía mecánica. Listo, una última pregunta al público, tenemos dos minutos. Profe, es que me parece importante también resaltar que hay casos de ACS mínimos con NIS, menor de cuatro, en los que no necesariamente uno se tiene que encasillar en que no se tromboliza, por ejemplo, si la persona es cantante y solo tiene una disartria, pero se amerita la trombolisis. Bueno, lo que nos menciona Daniel es muy cierto y es que dentro de las contraindicaciones antiguas de trombolisis era NIS menor de cinco, porque se considera una ACS menor o no discapacitante, pero un paciente puede tener disartria severa, tiene dos puntos de NIS, pero es alguien que no va a poder trabajar, no va a poder usar un teléfono, entonces ahora a la indicación de trombolisis, además de NIS mayor de cinco, se incluye cualquier déficit que se considere discapacitante por el médico o el paciente, yo siempre les digo, imagínense que un jugador de fútbol de alta competencia tenga un infarto de la cerebral anterior, puede tener un punto de NIS por paredes y a la pierna, pero a esa persona se le acaba la vida por una habilidad en su pierna, entonces es un déficit que es discapacitante y que merece ser trombolizante, entonces como han visto ese punto de cinco NIS ya lo consideramos relativo, porque esos pacientes también pueden meter, y a veces incluso ese paciente puede tener una oclusión proximal que además necesite trombectomía, entonces no descartar pacientes por escala de NIS se va. Bueno, muchas gracias, doctor Amaya. Les recordamos a todos como parte del comité organizador, le doy las gracias al doctor por tan interesante charla, definitivamente el ACV es una patología en la que el tiempo es cerebro, así como el tiempo es corazón, recordemos que estos escenarios son producto de la actuación por nosotros los organizadores, no son casos de la vida real, les recuerdo también a los asistentes que tengan a la mano el link de votación para aquellos que están virtual, hay un botón que se llama pregunta interactiva, allí los va a direccionar a la página que deben estar refrescando para que les aparezcan las preguntas, les recuerdo a los asistentes presenciales que hagan uso de la mascarilla y siendo eso le doy la palabra al doctor López antes de continuar con la siguiente charla. Valeria, creo que dijiste todo lo que quería decir, simplemente recordarles a las personas que están virtualmente que los videos que están viendo en pantalla son escenarios simulados por nosotros mismos, los residentes y los profesores y es una grabación previa, no hace parte de una grabación de ningún paciente de la vida real. Adelante.